muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores recordaros como siempre en este botoncito de aquí o en la descripción del vídeo tenéis todas nuestras redes sociales y los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a esta central de mi bloco de tenis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalos descuentos una deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento vamos a hablar de que de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica mesa de escritorio ajustable de diferentes alturas por tan sólo 169 99 con una oferta flash un 15 por ciento de descuento sobre su precio anterior en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto el resto de características y especificaciones muchas y buenas valoraciones como podremos comprarle por ese precio tan bueno por muy fácil hacer clic en el enlace la descripción del vídeo llevar hasta aquí y haremos donde pondrá añadir la cesta comprar ya le añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like que no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós